Las buenas noticias primero. El mundo está bien. Tenemos una guerra civil en Rusia. Patriotas contra ultranacionalistas rebeldes y 15.000 armas nucleares en juego. Solo otro día en la oficina. Kaleta Al-Assad. Actualmente es el segundo hombre más poderoso en Oriente Medio. Dicen que tiene pelotas suficientes para llegar hasta la cumbre. Inteligencia no lo pierde de vista. Y las malas noticias. Hoy se nos une un tipo nuevo que acaba de llegar de selección. Se llama Sob. Me alegro de verte, amigo. Coge uno de los rifles de la mesa. Ya sabes cómo va esto. Ve a la estación 1 y apunta tu rifle a la zona de disparo. Sob, ahora apunta con tu rifle al campo de tiro. Ahora dispara a cada uno de los rifles. Apunta con el punto de mira. Vale, de acuerdo. Una vez más. Apuntas con tus miras. Estupendo. Ahora dispara a los blancos mientras apuntas desde la cadera. Ahora voy a bloquear los objetivos con una hoja de contrachapado. Quiero que dispares a los objetivos a través de la madera. Las balas atraviesan materiales delgados y débiles como la madera, escayola y hojas de metal. Ahora voy a hacer que los blancos aparezcan de uno en uno. ¡Dales lo más rápido que puedas! ¡Un buen trabajo, compañero! Ahora coge un arma corta en el arsenal. Bien, ahora cambia a tu rifle. Ahora saca tu arma corta. Recuerda, cambiar a tu pistola siempre es más rápido que recargar. Usar tu cuchillo es incluso más rápido que cambiar a tu pistola. ¡Bien! Tu habilidad para matar frutas es excepcional. El Capitán Price quiere verte. Es el PNS, señor. Señor, sea suave. Es su primer día en el regimiento. ¡Qué clase de puto nombre es, Soap! ¿Cómo es que un mamón como tú ha pasado la selección? Soap, es tu turno para la prueba de combate cercano. Todos los demás, id a observación. Para esta prueba, tienes que recorrer la nave de carga solo en menos de 60 segundos. Cap posee el récord actual del escuadrón con 19 segundos. Buena suerte. Recoge ese MP5 y cuatro granadas pegadoras. A mi señal, quiero que bajes por la cuerda de la cubierta y corras a la posición uno. Después de eso, asaltarás las escaleras en la posición dos. Después, llega a las posiciones tres y cuatro siguiendo mis instrucciones precisas en cada posición. Coge la cuerda cuando estés listo. ¡Ya, ya, ya! ¡Dale a los blancos! Posición dos, ya. ¡Dale a los blancos! ¡Granada cegadora por la puerta! Posición cuatro. ¡Dale a los blancos! Posición cinco. ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Seis! ¡Ya! ¡Granada cegadora por la puerta! ¡Dale a los blancos! Posición final, ya. ¡Sprint hasta la meta! Vale, Sous. Ya basta. Es suficiente. Sube por la escalera otra vez si quieres volver a intentarlo. Caballeros, la misión del carguero va a comenzar. Preparaos. Despegue a las dos cero cero. Rompon filas. Equipo Bravo. La información de esta operación es de nuestro informador en Rusia. El paquete va a bordo de un carguero medio. Número de registro Estonio 52775. Hay una pequeña tripulación y un destacamento de seguridad. ¿Reglas de combate, señor? Tripulación prescindible. Base aquí Martillo 24. Tenemos el objetivo a la vista. Tiempo estimado 60 segundos. Recibido, 24. Cambiamos la oscuridad en 30. 10 segundos. Conformación del área oído a un canal seguro. Preparado y listo. Fuego a discreción. Fuente asegurado. Alto el fuego. Gas. Quédate en el pájaro hasta que aseguremos la cubierta a cambio. De acuerdo. Escuadrón conmigo. Escaleras despejadas. Última llamada. Pasillo despejado. Indultes sueños. La cubierta delantera está despejada. Luz verde en alfa. Adelante. Listo, señor. Separaos. Dispersión de tres metros. Tengo a dos en la plataforma. Los veo. Fuego a discreción. De acuerdo. Blanco neutralizado. Tango abatido. Tenemos compañía. Martillo 2-4. Tenemos tangos en el segundo piso. Recibido. Abriendo fuego. Bravo 6-martillo anda escaso de combustible. Nos largamos. Pájaro grande estará en posición para la evacuación en 10. Recibido, Martillo. Warcraft Griffin, cubrid nuestras 6. El resto conmigo. De acuerdo. Me gusta tener esto para los encuentros cercanos. ¿Qué razón tienes, compañero? A mi señal. Adelante. Vigilad las esquinas. Izquierda despejada. Derecha despejada. Pasillo despejado. Moveos. Vigilad esas esquinas. Escaleras despejadas. Movimiento a la derecha. Pasillo despejado. Pasillo despejado. Vigilad las esquinas. Izquierda despejada. Listo, señor. Moveos. Esperad a mi señal. Esperadlo. Granada pegadora afuera. Ya. Pasaré la despejada. Te tengo cubierto. Sigue adelante. Escuadrón conmigo. Zona delantera despejada. No hay tangos a la vista. Moveos. Hay que permanecer juntos. Ya. Estás de lado derecho. Estoy en ello. Adelante. Listo, señor. Ya. Izquierda despejada. Derecha despejada. Muévete. Movimiento a la derecha. Moveos. Zona delantera despejada. Muévete. Derecha despejada. Izquierda despejada. Adelante. Esperad. A mi señal. Uno listo. Dos listos. A mi señal. Adelante. Adelante. No. No. Eh. 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 Mm. Eh. 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 ¡Suscríbete! ¡Tango abatido! Informer, ¿todo despejado? De acuerdo. Señor, tengo fuertes lecturas. Puede que quieres echarle un vistazo a esto. Da en árabe. Base, aquí Bravo 6. Lo hemos encontrado. Estamos listos para asegurar el paquete para el transporte. No hay tiempo, Bravo 6. Se le acercan dos fantasmas a toda velocidad. Coja lo que puede y salga de ahí echando leches. Son rápidos. Probablemente sea en mí. Mejor nos vamos. No. Coge el manifiesto en el contenedor. Venga. De acuerdo, todos arriba. A toda velocidad. ¡Waltrow, Nick! ¿Cuál es nuestro estado? Ya estamos en el helicóptero, señor. Se acerca aeronave enemiga. Bravo 6, conteste. Bravo 6, vuelve suelgado. ¡Mierda! ¡Me coño! ¡Ha pasado! ¡Cuántos segundos tenemos que irnos ya! Bravo 6, conteste. ¡Mierda! 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 ¡Me coño! ¡Ha pasado! ¡Me cuidaremos las pasarelas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No ven el Dios! ¡Venga, vamos! ¡Dejeeral camino! ¡Vamos! ¡Cuidado con mi cabeza! ¡Vamos, vamos! ¡Seguid por esto! ¡Apost. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Saltad! ¡Todos a bordo! ¡Vámonos! Recibidlo, nos vamos de aquí. Base de aquí, Pajaro Grande. Paquete asegurado. Volviendo a la base, corto. ¡Vamos! Se acerca un coche. Sigue restrenso. Más de la base Hoy tenemos un nuevo reto, como un nuevo reto, como un reto en la base. ¡Vamos a la base de la fuerza y la fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡H lance! ¡Gracias! ¡AlБolutaaaaaa! ¡Lanosos. ¡Gracias! ¡No! ¡Muaretzic! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!